Hola a todos. El 8 de marzo marca el Día Internacional de la Mujer y este año el enfoque es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. El mundo ha visto como la pandemia ha afectado a millones de mujeres y niñas, impactando su educación y capacidad de empleo, abriendo más las brechas de inequidad de este género, su independencia económica y conllevando a la pobreza. El esfuerzo del Zamorano para alcanzar la equidad de género, incrementando el porcentaje de alumnas mujeres que llegaran a ser líderes transformadoras en los sistemas agrometarios, es motivo de gran aplauso. Usando programas educativos basados en excelencia académica y el aprender haciendo, han demostrado ser parte de la fórmula del éxito. Es entonces para mí un gran placer poder brindar este breve mensaje a todas ustedes, las mujeres, las alumnas de la Universidad Zamorano, y alentarlas, empoderarlas y fomentar a que todas lleguen a tener una voz más activa. ¿Qué les ofrezco? Primero, conviértanse en talentos rebeldes, colaborando en equipo, siendo adaptables e inteligentes y poder rodar con los cambios. Segundo, nunca pierdan el coraje, diversifiquen sus conocimientos y establezcan metas audaces. Tercero, no olviden contar sus historias y manténganse fieles a sí mismas. Háganse escuchar y marquen la diferencia. Y cuarto, encuentren modelos a seguir y conviértanse en modelos a seguir. Enfoquen sus palabras y sus compromisos para ser transformacionales. Recuerden, el éxito del liderazgo es medido por la influencia en los demás y la igualdad de género contribuye a la equidad social y a la paz mundial. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día de la mujer internacional.